¡Ahora sí! Y para que baile José Saucedo Guevara, Francisco Herrera, Aladino Mendoza y Juan Cuevas. Yo no quiero maticón, yo no quiero más alcohol, quiero despejar mi mente para pensar en tu amor. Quiero despejar mi mente para pensar en tu amor. Todo dicen que el alcohol, todo dicen que el alcohol sirve para olvidar. Pero todo es mentira, yo no te puedo olvidar. Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Ya no quiero sufrir más Desde el mal hitólico Con mi vida va a acabar Amorcito de mi vida Ya no quiero sufrir más Desde el mal hitólico Con mi vida va a acabar Y que se venga el tramo ¡O me tomo el agua! O me tomo el agua! Gracias por ver el video.